¿Más tarde? No, no. Está bien. Puedo ahora. ¿Seguro? Sí. Marisol tuvo una recaída. Está muy mal. ¿Cómo que está muy mal? Sí, está bien. El médico me dijo que no le queda mucho tiempo. No puede ser. Me pidió que... que quería hablar contigo, que te pasara a buscar. Bueno, esperá que... que me cambie y vamos, ¿sí? Imagino que... que no hago falta. Tienes quien te acompañe, así que yo te espero ya. No, 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 Pedro. No es tan así. No me interesa. Lo único que te pido es que no dejes esperando, Marisol. ¿Qué pasó? ¿A medida que te hiciste creer que estabas con Teddy? No, pero sí. Ay, vos estás loca, Ana. Yo le voy a decir toda la verdad, porque esto no puede seguir así. No, no, no. Ya es demasiado tarde. No. Quiero ver a Marisol. Te arruinaste la vida, mi hija. Te la arruinaste. Y todavía venís a molestarla en un momento. No quiero molestar. Quiero preguntar, nada más. Vos no tenés derecho a preguntar. Mira, te mataría. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué es eso, por favor? No tiene derecho a hacerme esto. ¿Qué haces acá, Mariano? Nada, Victoria. Vine a preguntar por la salud de la madre de mi hija. Y andate. Andate y no vengas nunca más. Lo lamento, tía. Mi hija vive acá. Una hija que no te merece, por favor. Mariano, hacerme el favor. La merezca o no. No me importa. Yo tengo derecho sobre ella y nadie me lo va a sacar. Mira. Eso lo vamos a ver. Desgraciado. Bueno, 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 bueno. Es que no tiene derecho. Bueno, bueno, bueno. No tiene derecho. Ay. ¿Podemos hablar? No creo que nada de lo que tengas para decirme me pueda interesar. Mira, Patricia, yo sé que vos estás mal, que nosotros discutimos. ¿Qué pasa, Erika? O sea, ya sé, se te acabó el ataque de bondad y decidiste no dejarle los campos a Matías. No hay ningún problema. No, 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 no es eso. Quiero saber si puedo cambiar mi opinión con respecto a vos. Ya que conoces a Mariano, quisiera saber si te interesa cambiar un favor por otro. No entiendo de lo que me estás hablando. Bueno, que Francisco no puede salir del país. Y Mariano es la única persona que conocemos que tiene contactos para hacerlo. Si vos hablas con él por ahí, Francisco puede salir del país. ¿Vos te pensás que puedes hacer cualquier cosa conmigo? Francisco, te estoy pidiendo un favor nada más. Un día me insultás, al otro día me pedís un favor. Las cosas no son así, Chuchuchas. Necesito que me ayudes, Francisco. Me importa un comino. Lo que necesitas o de esta que necesitas. Conmigo no cuento. Anita, Anita, ¿qué haces tan temprano por acá? ¿Y a vos qué te importa? Bueno, no, pensé que me venías a ver, ¿sabés? No, sabés que te equivocaste. Bueno, tú me voy a buscar unas vacunas. Adiós, adiós. No, 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 pará, 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 pará. Te enteraste que está por salir lo del divorcio, ¿no? Ah, mirá qué bien, qué bueno. Sí, sí. Y si organizás una fiesta, me gustaría que me invites. No, para organizar una fiesta voy a esperar otra cosa. ¿Qué cosa? La anulación total de nuestro matrimonio. Ana, eso es imposible, Ana. No creas, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Vos pretendés casarte otra vez por iglesia? ¿Y a vos qué te importa si yo hago eso? No, no, no me digas que Pedro es muy religioso. No, te equivocaste. Yo soy muy religiosa. Creo en Dios y en la justicia divina, Mariana. Por el mejor cocinero del mundo. Y por la mujer más dulce del mundo. Te agradezco tanto. Me encantó, estuvo todo riquísimo. Fue una noche perfecta. No fue. Sigue estando, esto no se ha acabado. ¿Bailamos? ¿Bailamos? Sí, claro. Me encanta vivir con vos. A mí también. Somos uno. De verdad. Tengo deseo de besarte. Me sabe. Mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga al Dios. Yo te amo. Yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, pareces murmurar mil cosas sin hablar. Yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor. Ay, me encanta, miren esos ratoncillos. Lo vi y me imaginan tu bebé, ¿no? Es hermoso. Hola. Hola, mi nombre es cuarentena. Hola, había un busito haciendo juegos, yo no sé si nada, no me animé. Escúchame, si yo te doy la plata, ¿me lo compras? ¿Pero qué pasa la plata? ¿Estás loca? Te lo compro yo. Liz, perdón. Sí. Pero, ¿se puede saber qué pasó que no me contestaste el llamado? Me llamaste. Pues yo te llamé anoche, Leticia. Ah, no, lo que pasa es que no estuve, porque como estaba sola, aproveché y salí. Ah, mirá vos. Sí. ¿De qué saliste? Sí, unos amigos, me llamó la China, fuimos a bailar, descontrolamos. Mirá que yo esta noche me voy a quedar a dormir en tu casa, como quedamos. Digo, vas a estar, me imagino. No lo sé, pero bueno, por la duda, llamame. Pero, ¿vas a estar o no vas a estar? No sé si voy a estar, ¿te cuesta tanto llamarme? No, 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 acostarme no me cuesta nada. Bueno, tal. Si querés que te llame, te llamo. Después dicen que nosotros somos las hispéricas. No me quiso ayudar. Y bueno, también era sabido eso. Pero, ¿por qué tiene que pedir algo a Patricia? Esa mujer nunca se pudo esperar nada. Es que era la única salida, abuela. ¿Y ahora qué piensan hacer, Erika? No sé, calculo que vamos a postergar el casamiento. ¿Y por qué vas a postergar la boda? Que ya no hay tanto apuro, el viaje se frustró. Con viaje o sin viaje, por mí ustedes se tienen que casar igual. No van a dar marcha atrás por el primer inconveniente. Mirá, Erika, vos tenés que ver el lado bueno de las cosas también, ¿viste? Sí, en una de esas, con un poco más de tiempo, pueden organizar todo mucho mejor. Teníamos tantas ilusiones con ese viaje. ¿Por qué las cosas nunca saben como uno quiere? No te va a alcanzar la vida para contestarte a esa pregunta, mi chiquita. Decime una cosa, ¿estuviste en lo de Marisol? Sí. ¿Por qué? No, porque nadie me quiere decir nada y, bueno, yo estoy preocupado, ¿no? Seguramente no te quieran decir nada porque no es asunto tuyo. Es asunto mío, si no, no te estaría preguntando. Y limitate a contestar lo que te pregunto. Si no, tengo que contestarte nada, Mariano. Pedro, Pedro, no busques problemas, ¿puede ser? Pero si te verás que estás trayendo los problemas. Pero no, no quiero problemas, lo único que quiero saber es cómo está la madre de mi hija. La madre de tu hija, tú me das gracias y tú nunca te has preocupado por ella. Ay, bueno, 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 salió el defensor de las mujeres y los niños, ¿bien? ¿Te has cansado de abusar de ella? Cállate, imbécil. Cállate. Lo mejor que te puede pasar es que Marisol le vaya bien, porque si no, nunca más en tu vida vas a ver a la Julieta. Es mi hija. Y con ella hago lo que quiero. Imbécil. ¿Me servís uno a mí también? Toma, toma, tomate este, que la verdad es que no estoy con ánimo para nada, toma. Preciso que me hagas un favor. ¿Qué favor? Necesito que me des una mano con Francisco. A vos, a vos a mí me estás jodiendo, ¿no? No, estoy hablando en serio. Pero vos pretendés que yo le dé una mano a Francisco después de la trastada que se mandó, estás loca. Pero mi amor, ¿no sabés con quién estás hablando? No soy la madre Teresa. No, no, no lo pienso hacer, ¿está claro? Vale, mi amor. Si te pido que lo ayudes con lo del pasaporte, es porque es importante. Ni por todo el oro del mundo. Ni por mí. Dale, es un llamadito, nada más. Ni siquiera se tiene que saber que sos vos. Decime una cosa. ¿Para qué te serviría? Para mucho. Digamos que para mí sería muy conveniente. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? ¿Cómo te vas a ayudar? Ana, ¿viniste? ¿Cómo te vas a venir? Siéntate. Necesito hablar con vos, Ana No sé si voy a tener otra oportunidad No, no, no digas así Es así No, no es así Quería agradecerte todo lo que hiciste por mí en este último tiempo Quería que sea yo por vos Y... Ay, ay De esta manera vos trataste de acercarme a Pedro No, no, no No Yo no tuve nada que ver con eso Pedro se acercó porque él quiso acercarme Pero... Pudiste un paso al costado y eso ayudó Te ayudó Sí Me sirvió mucho Me di cuenta que... Que existió un hombre capaz de hacerme muy feliz Te juro que me alegro que hayas sentido eso Sin tu ayuda no hubiera sido posible No, no es así Sí, sí, es así ¿Sabes qué, Marisol? Yo... Yo te voy a descansar por ahí En realidad yo te voy a dejar porque vos podás descansar No, no te vayas todavía, Ana, por favor No te vayas ¿Qué pasa? Necesito Vos sos una de las personas en las que más confía en este momento Quiero pedirte una a favor Que dime ¿Qué es lo que querés? Déjela aquí Con la gente que la queremos Así se va a hacer, Pedro Me da pena darse a ti Mi mamá es lo único que tengo Y si se muere Yo me voy a quedar sola Vos nunca vas a estar sola ¡Gracias! ¡Gracias!